En estos momentos la palabra que llega por tantos canales muchas veces solo sirve para confundir y es importantísimo reorientar toda la estrategia de un grupo cada cierto tiempo refrescando aquello que es importante y tratando de dejar de lado aquello que resulta secundario. Y desde cualquier lugar sirve la palabra. No hace falta ser líder para establecer un poder desde la palabra. Uno puede ser importante desde cualquier lugar. Y la palabra tiene una relación directísima con la comunicación que no consiste solo en hablar, consiste también en escuchar. Aquellas organizaciones que parecen pacíficas, en donde no ocurre nada, en donde nadie levanta la voz, en realidad son organizaciones muertas. Aquellas organizaciones que debaten, que polemizan, que ponen en juego las ideas permanentemente, pues son organizaciones vivas. El silencio sirve para crear oscurantismo, incertidumbre, desmotivación. El talento es aquello que de alguna manera nos diferencia. Todos servimos más para una cosa que para otra y cuando antes lo descubramos, antes descubriremos eso que llamamos vocación. Yo siempre que he elegido alguien que me acompañe en algún proyecto futbolístico o empresarial, he intentado que sea alguien diferente. No alguien que no tenga defectos, sino alguien que tenga una virtud sobresaliente. El talento necesita de libertad, con una mala noticia adentro, y es que no todos merecemos la misma libertad. Hay tanto pecado en quitarle a libertad a cualquiera de estos monstruos que están en la foto, como darle excesiva libertad a un jugador mediocre. El talento necesita de energía, el talento necesita de otros talentos, el talento necesita de exigencia, pero si yo tengo que elegir algo que lleve el talento hasta su punto máximo, el talento necesita de confianza.